La 503, exactamente. El jueves de la semana pasada decido probar el servicio. Me fui a tomar la 503 a Villarino y Beruti para el colectivo y el chofer me dice que la rampa no funcionaba. Que esperara a una segunda unidad. Digo, bueno, perfecto, no había problema. Pasa una segunda unidad y el chofer me dice que no los habían capacitado para bajar la rampa. Bueno, listo. Se va. Bueno, vamos a esperar una tercera unidad a ver qué pasa. Más que nada para ver qué era lo que estaba pasando porque ya con las dos primeras experiencias creo que ya tenía suficiente. Paro en una tercera unidad y le pregunto al chofer si la rampa funcionaba y me dijo que esperara un minutito. Sí, él bajó la rampa, pero la rampa no terminó de bajar. Se traba. Queda a una altura por la cual es imposible de ingresar. Entonces, esto generó mucho caos porque hay un semáforo, el semáforo se puso en verde, gente que esperaba arriba, el tránsito que se ponía impaciente. El chofer con muy buena predisposición trata, de hecho lo logra, de estacionar sobre el cordón, sobre la esquina, digamos, cosa que esa maniobra prácticamente es imposible de hacer para que yo pudiera subir la rampa que dara a nivel de vereda. Entonces, él lo hizo, pero yo no me subí porque yo iba muy lejos y después, en estas condiciones, ¿qué me esperaba? Después no podía regresar a mi casa. Era lógico que no podía subir, no iba a subir. Entonces, le explico, para esto, bueno, seguíamos con todo el lío que se generó. Y se trabó la rampa, no la pudo bajar, no la pudo subir, o sea, no la pudo guardar. Quedó, lo poco que había salido, lo poco que logró sacar la rampa, no la pudo guardar. La unidad se va con la rampa abierta. La unidad se va exactamente. Exactamente.